Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta fácil. Judías verdes con patatas. Viserita. Para empezar necesitaremos 500 gramos de judía verde, 4 patatas, sal y agua. Lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas y cortar y limpiar las judías verdes. Después ponemos las judías verdes en la cazuela y tronchamos las patatas. Añadimos las patatas y el agua. El agua más o menos hasta cubrir y ponemos sal. No mucha. Lo ponemos a fuego fuerte. Cuando empiece a hervir se baja a medio fuego y se tiene unos 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, que puede variar según la patata o la judía verde. Lo sacamos para servir. Bien escurriditos. Para terminar os recomendamos que alineéis este plato con un poquito de vinagre y con aceite de oliva virgen extra. Nosotros en este caso tenemos aceite de martos. Un saludo para mis amigos de martos y de Torreblasco Pedro. Si te ha gustado esta receta, da a me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!